¡Hola! Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Hoy te voy a enseñar cómo pintar bombones. Me encanta cómo se ven los bombones, los colores distintos y todas las figuras que podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar? Necesitamos agua, bombones, palitos de bambú y tus pinturas. Las pinturas ya las tengo aquí disueltas, disueltas en agua. Entonces, tengo mi bombón aquí y ¡guau! Tengo mi verde. Y me vas a preguntar, ¡oye Alejandra! ¿pero cómo hago que este verde se vea tan verde? Muy fácil, muy sencillo. Vas a sumergir las veces que sea necesario el bombón para que tome un color tan intenso. Ahora, si yo pongo azul con rojo, me va a dar morado. Mira, qué lindo color morado. Y lo mismo, puedo tener un morado muy suave, un morado mediano o un morado muy intenso. Tienes que esperar a que se seque el bombón y volverlo a mojar. Por ejemplo, este ya está seco, lo vuelvo a mojar y va a oscurecer más. Espero a que se seque el azul. Igual, sumerjo. Tengo un azul muy suave. Oye, es que este azul está muy fuerte. Yo quería un azul bebé. Excelente. Lo enjuagas en un poco de agua. Y se vuelve azul bebé. Estamos usando colores Wilton. A mí son los colores que me gustan para la comida. Y pues puedes lograr los colores que tú quieras. Te recomiendo que trabajes en un mantel como este, que es un mantel de plástico. Y si se goteó la pintura, pues tú nada más, bueno, la vas a limpiar con un trapo húmedo. Y pues como verás, puedes hacer unos lindísimos colores para hacer unas figuras preciosas. Ahora, yo te recomiendo que los bombones los guardes ya pintados. Si no los vas a trabajar luego, luego, los guardes en un topper. ¿Por qué en un topper? Porque se hacen muy duros, se hacen muy tiesos cuando están pintados. Entonces, los reservas para después poderlos trabajar y hacer unas banderillas preciosas. Como las de Hello Kitty, como las de los ositos y como las que muy pronto te voy a hacer. No dejes de ver nuestros videos, no dejes de decir que te gustan lo que hacemos. Y recuerda, soy Alejandra Kogler y estás en mi casa, que es tu casa.